Pisa suave sobre mis sueños, alguna vez he esparcido mis sueños ante tus pies como una alfombra para tu dolor, hoy te pido camina suave sobre el lecho de mis memorias, sé como el terciopelo calmo y suave cuando lastimes mis heridas con los recuerdos del amor. Teje mis memorias con la pasión del ayer, desteje mis recuerdos con el dolor de un lazo azotando las intuiciones de tus traiciones, despoja las reminiscencias del amargo sabor de las coacciones a favor de tus mentiras. Oh hermoso teatro, que con las suaves manos de Morfeo tejías mis sueños con el dulce canto de tus labios, con la fuerza de tu vientre apasionado, apaciguando así mi clamor para hundirme en las oscuras y profundas aguas de destierro de mi propia vida, consiguiendo que el infierno luzca encantador y alfombrado de nobles intenciones. La muerte ha llegado y me encontró hipnotizado en los delirios de un amor, sin embargo ella leal a sus designios mortíferos me extendió su mano cadavérica para que al tomarla note que la mía aún tiene carne para dar abrazos, yemas para sentir las caricias, cuerpo para amar y gozar y alma para aprender. Sujeté su mano fría y ausente de dolor e interpreté ahí mismo la candidez de sus acciones. Me levanta como una pluma de fuego, mis pulmones se desahogan de las fétidas aguas de tus mentiras, mientras drena mi sangre viva retornando a la pasión del vivir y la dicha de elegirme vivo. La muerte esperará su turno, tiene la eternidad como medida del tiempo, y sus designios oscuros interpelan por la vida, por las experiencias, por los aprendizajes de mi vida, mi propia vida. Si, Cronopius, Alpha, make on the matrix, Omega, sisce.